La mera mera, la abuelita perrona mijo, aquí está, mira nomás que bonito peinadazo, está bien guapa, ay no, de veras es maestra o es directora o es nada más la abuelita, mira la maestra más bonita del mundo de la escuela Cuauhtémoc mijo, vamos a buscar al compadere en su cumpleaños, ¿cuántos años? 9, 9 años, que no se baña mijo, muy bien, la abuelita debería enseñarle también a bañarse, ya ni la hace, ya traemos el regalo y venimos a la escuela aquí a la Cuauhtémoc Mira mijo, todos los morrillos que han desertado de la primaria mijo, ya, ahí van colgando todos los suéteres de los morrillos que no quieren venir a la escuela mijo, ahí está mira, le mandamos un saludo a toda la banda, aquí en la escuela Cuauhtémoc buscando a mi compadere que cumple 9 años, ¿dónde anda el compadere? Mira mijo, te digo que aquí van llenando el barandal, mira, de puro morrillo que ya no quiere venir a la escuela A ver, ¿dónde anda el compadere que le trajimos su regalo? Mira, puro morrillo, basquetbolista profesional ¡Qué bárbaros morros! ¿Dónde anda el compadere que le trajimos su regalo mijo? Derek, ¿dónde estás? Te trajimos un regalo, Derek, ¿dónde andas? Derek, 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 ¿dónde estás Derek? Que te trajimos tu regalo mijo ¿En qué salón es, maestra? ¿En qué salón es? ¡Qué tranza, profe! Míralo, el profe bien chido, ¿qué va, profe? Hasta con gafas y todo Ay, con permiso, hijo, voy a buscar al cumpleañero, ¿eh? Ay, con permiso, ¿eh? Por favor Muchas gracias, buenos días, estamos buscando... Ay, perdón, maestra, ya la interrumpí Aquí no es con Derek, ¿verdad? Ay, aquí no es con Derek, ¿niños? Ay, discúlpenme, me equivoqué, ay, estás bien bonita, mi amor ¡Qué guapa! Oiga, niños, voy a buscar a Derek, ¿eh? Sí, lo voy a ir a buscar Ay, ya te robaron las manos, hija, no inventes ¡Ay, ahí las traes! ¡Derek! ¿Dónde está Derek? ¡Qué tranza, morros! ¿Cómo están? Derek, ¿ustedes conocen a Derek? ¿Dónde está Derek? Profesor, buenos días, ¿me da permiso de pasar? Gracias, profe, ¿cómo están, niños? ¡Sí! ¡Ay, estoy buscando al compa Derek y llegó ahorita un morrillo bien metichote de decir, soy yo, soy yo! Ni es él, ¿verdad que vienes tú, mijo? Porque me dijeron que Derek sí se bañaba y tú no te has bañado, mijo, la verdad ¡Ay, es de Derek! ¡Niños, ¿cómo están? ¡Sí! Profesor, con permiso, está bien hermoso, papito, hermano ¡Niños, hoy es el cumpleaños de mi amigo de... ¡Hola! ¿Yo soy de la selva? ¡Ah, qué va! ¡Ven, derek, ahora sí ven, guapo! ¡Denle un fuerte aplauso al cumpleañero! ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la vau! ¡Sí, sí! ¡A la vau! Maestra, le hubiera regalado un diente y ya se le cayó, maestra ¡Ya se enríe! ¡Trabajan ventaneando! ¡Ay, no inventes! ¡Oigan, niños! ¡Hoy es cumpleaños de Derek! ¡Mira, está bien guapo, pero sí se hubiera bañado, ¿verdad, hijo? ¡Sí, de repente! ¡Sí te bañas, dijo! ¡Pues no inventes! ¡Es que la neta, ese Derek huele a pollo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, niños! ¡Vamos a cantarles sus mañanitas a Derek! ¡Porque hoy es su cumpleaños! ¡Y miren, nada más le traje un balón! ¡Aaah! ¡No es cualquier balón, niños! ¡Es el de CR7! ¡Este es el de CR7! ¿Quién quiere un balón de estos? ¡No! ¡Cuando sea su cumpleaños! ¡Pórtense bien! ¡Porque este es de Derek! ¡Unas dominadas! ¡Unas dominadas! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¡Papá! ¡A ver, a ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Una, dos! ¡Y abajo, de abajo, de abajo, de abajo! ¡De abajo, de abajo, de abajo! ¡Ahí mero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sigo yo! ¿Tú hay dominadas? ¡Una, dos! ¡Pero, mira, pero! ¡Oigan! ¡Oigan, abiertas! ¡Una, dos, y! ¡Ahí va! ¡Voy a intentar, eh! ¡Uno! ¡Un poquito me salí, amigo! Oigan, niños, ¿ustedes saben por qué Leónel Messi no va a misa? ¿Por qué? Porque se hace cristiano. Hoy es cumpleaños de mi amigo Derek y le vamos a cantar sus mañanitas. ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Ya, mi hijo, caes gordo. ¿Eso qué? La neta. ¡Ese morrillo se peleó con un tigre, ¿verdad? ¡Ay, larga! ¡Tenemos de renguilla! ¡Vamos a cantar sus mañanitas! ¡Una, dos, y tres! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡No me salió! ¡Montar así, bebito, chope ya! ¡Ay, por ser su cumpleaños, al grito de guerra, el acero a prestar y el ruido! ¡Ah, no, esa no era! ¿Dónde nos quedamos? ¡Ah, sí, ya me acordé de todo, ya pasé! ¡Claro que batallé! ¡No salió en dos o tres! Y las dos dicen, ¡sábenmela! ¡Pero morrillo, belicón! Estas son las mañanitas que cantamos para ti ¡Ay, por ser su cumpleaños, se los cantamos aquí! ¡Despierta, dere, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pará! ¡Clarillo, está! ¡Dominad, espéngalas! ¡La llama, vale, vale, tío! ¡A la mío! ¡A la mal! ¡A la mi mamá! ¡Debe! ¡Debe! ¡La mamá! ¡Chiquitibum bombita! ¡Chiquitibum bombita! ¡Arriba su abuelita! ¡Chiquitibum bombón! ¡Chiquitibum bombón! ¡Arriba el precioso! ¡Ay, qué bonito! ¡Oigan, niños! ¡Estamos bien contentos porque es cumpleaños! ¡De mi coca! ¡Vamos a abrir el otro regalo que le trajimos! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Bebito, chorpecha! ¡Bebito, chorpecha! ¡Bebito, poppecha! ¡Y qué te pidió! ¡Leche con flech, papel de baño, papel de baño, leche con flech! ¡Leche con flech, papel de baño, papel de baño, leche con flech! ¡Eso! ¡A ver! ¡Ya le regaló una! ¡Oh! ¡Los tachones de CR7, papá! ¡Iba! ¡Maestra, dile un abrazo! ¡Bravo! ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la mi, papá! ¡Debe! ¡Debe! ¡La torta! ¡Que llegues a los 100 años! ¡Que llegues a los 100 años! ¡Que llegues a los 100 años! ¡Con pelos y dientes también! ¡Aguas, hijo! ¡Aguas, que ese señor ya se robó el balonet! ¡Qué onda! Yo sabía que venía un cholo de allá afuera, ¿verdad, mijo? ¡Ah, no! ¡Es su abuelito! ¿O quién es su tío? ¡Ay, tan hermoso que ha hecho tanto! ¡Su abuelito, mijo! ¡Ay, tan bonito, abuelito! ¡Qué lo sé! ¿Está más chulo usted, profe? ¡Está más chulo usted! Bueno, mi nombre es el payaso Quick. La verdad. ¿Saben por qué las vacas no comen cuchillos? Porque sale la leche cortada. ¿Y qué hace una vaca arriba de un caballo? ¡Va cabalgando! ¿Y sabe por qué Santa Claus sí cabe en las chimeneas? ¿Por qué? Porque cuando baja canta esa la... ¡Chemenea, chimenea, chimenea, chimenea! ¡Chemenea, chimenea, chimenea! ¡Mijo! ¡Vámonos! ¡Siéntense todos, por favor! ¡Horre! Quiero que se tomen una foto conmigo. Hay en el cumpleaños de mi amigo Derek. ¿Algo que le quieras decir a tus abuelitas? ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Gracias, los amo! ¿Quién es? ¡Gracias, los amo! ¡Sin sacarse el monco, mijo! ¿Sí saben quién es este? ¿Sí saben quién es este? ¿No saben quién es? ¡El patito Juan! ¡Me encontré el patito Juan! ¡Papá, pua, pua! ¡En la esquina de Chaguán! ¡Papá, pua, pua, pua! ¡Obedece a tu papá! ¡Papá, pua, pua! ¡Obedece a tu mamá! ¡Papá, pua, pua! ¡Y si lo haces el señor! ¡Papá, pua, pua, pua! ¡Papá, pua, pua, pua! ¡Papá, pua, 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 pua! ¡En diciembre llegará! ¡Larga vida, preciosa, sí! Oigan, vamos a pasar al cumpleañero y a las niñas que se vengan de este lado, por favor, para que se acomoden aquí, cada una en cada cuadro. Las niñas de este lado. ¡No inventes! ¡Trajeron pizza y no nos invitaron! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, pero es para ustedes! Pues sí, llegué bien tarde, mijo. ¡Ira, Pikachu, a ver si no da toques! ¡Sí! ¡Ay, si no toques! ¡No inventes! ¡A los niños, vénganse aquí como futbolistas de rodillas morros! ¡Derek, tú acá, hijo, vente, por favor! ¡Vente tú acá de este lado, preciosa! ¡Tú acá de este lado, tú acá de este lado, mi amor! ¡Vénganse, ahí estás! ¡Ahora sí! ¡Todos a sonreír! ¡Tienes que sonreír, sonreír! ¡Paya chito! ¡Digan quick! ¡Quick! ¡Y una porra! ¡A la mío! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Ponja! ¡Pé! ¡Pé! ¡Pá, pá, pá! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Gracias!